Nos encontramos que los municipios tienen mucho problema para guardar su información, para hacer los diseños de acueducto, para hacer todas estas obras de infraestructura que necesitan para abastecer de agua a la gente. DeroCase es una plataforma web por la cual yo puedo acceder mediante un usuario y una contraseña a un espacio de trabajo. Previamente nosotros lo que hacemos es cargar toda la información que existe de las redes. Con los operarios o con las personas que trabajan en el acueducto empezamos a modificar y actualizar la información, a ubicar realmente las redes por donde van y de ahí nosotros podemos generar planos, podemos generar informes, podemos generar el inventario de las redes, el inventario por decir de daños, podemos poner también lo que es la información de calidad del agua que se tiene que tomar en los municipios, entonces es una plataforma que le permite a todas las empresas tener toda su información centralizada en una sola plataforma sin tener que estar buscando en diferentes formatos. Lo que hicimos nosotros fue adaptar esas herramientas para que las personas que realmente conocen los sistemas, que son los operarios o la persona que vive día a día con el sistema de acueducto, con esto o el día alcantarillado, pueda manejar la información. Hidrocas ha tenido con nosotros beneficios en el sentido de que ya nosotros no tenemos que esperar a que el fontanero nos envíe un plano físico como lo hacen ellos y nosotros hacerlo en AutoCAD. Lo que hace es una actualización en línea, lo hace inmediatamente en su computador y es una herramienta de fácil acceso para él. Se puede medir longitud, le da uno de uno la longitud, puede hacer nuditos, hacer trazados de nuevo, se puede modificar que por acá no va a estar red de distribución sino que va más allá, se puede prestar para mucho trabajo. Cuando se termina el año ya estamos actualizados, no tenemos mucho dolor de cabeza y no tenemos mucho que pensar mucho para actualizar las cosas. Yo creo que Aps ha sido como el despegue de hidrocasio porque finalmente llevamos trabajando ya el tema más de cuatro años larguitos y una vez entramos a Aps pues la visibilidad que va a estar en un programa de estos nos ha ayudado mucho y pues lo mayor que hicimos fue vender, que no lo habíamos hecho y no habíamos tenido la posibilidad de demostrar que era una gran herramienta y que le servía a todo el país en general. Eso es como la concepción que queremos nosotros de hidrocas, que sea una plataforma nacional que permita a todos los municipios, a las gobernaciones, a las empresas de servicios públicos a tener siempre su información organizada y pueda haber un inventario nacional de todo lo que son redes de acueducto y alcantarillado existentes. Gracias. Gracias.